El 31 de marzo se cumplen 10 años del fallecimiento del doctor Raúl Ricardo Alfonsín, el padre de la democracia. La verdad que tiene que ver mucho con la democracia argentina y con todos los ciudadanos y las libertades que tenemos en el país. El doctor Alfonsín, sin lugar a dudas, ha sido el baluarte y el primer defensor de lo que ha sido la salida de esa noche negra que representó la dictadura militar y la vuelta al imperio de las libertades, al imperio del derecho, al imperio de la ley, de la constitución. Así que creo que es un justo homenaje el que hoy está haciendo el intendente municipal, el arquitecto Raúl Eduardo Jorge, en esta plaza que lleva el nombre del doctor Alfonsín en Alto Comedero, al lado de esta autopista que también lleva el nombre del doctor Raúl Fonsín. Y creo que los argentinos todos, y por supuesto la Unión Cívica Radical en particular, debemos recordar a este gran hombre, a este hombre que hizo política durante toda su vida, que ocupó todos los cargos públicos, fue concejal, diputado provincial, diputado nacional, senador, presidente de la nación, pero que falleció con el mismo patrimonio de toda su vida. Así que destacar la honestidad de Raúl Alfonsín, destacar su trabajo por la recuperación de los derechos, su trabajo por los derechos humanos, su trabajo en lo que ha sido el juzgado a la junta militar que gobernó el país cuando otros pretendían una ley de amnistía. Es un día muy importante, sobre todo para reflexionar y pensar, porque hoy se cumple el décimo aniversario de la desaparición física, y tan solo es física del doctor Raúl Alfonsín, porque creo que todas sus convicciones, sus principios, sus valores, están más vigentes y permanentes que nunca. En cada uno de nosotros que militamos en la Unión Cívica Radical, es un día fundamental para recordar y para tener presente, más que nunca, lo que significó él para la vida política, no solo de la Unión Cívica Radical, porque creo que él traspasó la frontera del partido y es para toda la clase dirigente de la Argentina, y me animo a decirle todo a Latinoamérica. Es valioso recordar, es valioso analizar la historia, y que esa historia y ese legado que dejó Alfonsín nos sirva para ver cómo se está trabajando hoy en nuestro gobierno provincial, en nuestro gobierno municipal, y este esfuerzo y sacrificio que hizo de tomar decisiones valiosas, como ir a enfrentar a los caras pintadas, como irse del gobierno antes de tiempo para poder consolidar esta democracia que hoy disfrutamos, creo que habla mucho de lo que era, de lo que es y de lo que siempre va a ser Raúl Alfonsín. Hoy, en su décimo aniversario de felicimiento, venimos acá una vez más a hacer un homenaje al padre de la democracia, al hombre de los principios, de los valores, de la democracia que se vino a quedar para siempre, de la democracia que hace que respetemos las instituciones, que haya transparencia, que haya compromiso, que haya igualdad de derechos. Así que hoy un acto emotivo, digamos, que ha brindado el municipio de la capital, acompañado por todas las fuerzas políticas, y fundamentalmente por nuestro partido, que son las banderas que nosotros vamos a levantar siempre en función a nuestro padre de la democracia.